Después de cada ciclo de lavado, los residuos de suciedad y detergente pueden permanecer en la máquina, dando lugar a malos olores. Si usted tiene una lavadora de carga superior o frontal, esta acumulación de residuos no puede ser eliminada por dejar la puerta de la lavadora abierta entre ciclos. Usted necesita Dr. Beckman Limpialavadoras con fórmula de limpieza profunda. Simplemente vierta el polvo directamente en el interior del tambor vacío e inicia el ciclo de lavado principal. El Limpialavadoras de Dr. Beckman elimina todos los residuos que causan mal olor y mantiene la ropa con olor a limpio y fresco. Gracias por ver el video.